Y es inaceptable, en verdad, es absolutamente inaceptable que aún no se comprenda por parte de algunos ciudadanos que es indebido, irresponsable, ilegal manejar en estado de ebriedad. La persona que ocasionó esta situación y este hecho es una persona que se le hizo la prueba de alcoholemia y que sí presentaba el tercer grado y que, por supuesto, inmediatamente los agentes del tránsito del gobierno de la ciudad fueron los responsables para remitirlo directamente al Ministerio Público. Tengo entendido que en el transcurso del día de hoy se estará llevando a cabo la audiencia, el juez y la agencia del Ministerio Público tendrán ya la última palabra de la situación jurídica de la persona responsable y sí exijo públicamente que el castigo pueda ser ejemplar. Porque no es posible que alguien que está haciendo su trabajo de manera adecuada y honrada o cualquier ciudadano que pueda estar transitando en su bicicleta o caminando en la ciudad, una persona irresponsable por consumir alcohol ocasione heridas graves o en su caso, en algunas ocasiones, la pérdida solamente de vida a alguna de cualquiera de las personas que a veces encuentran estos hechos.